Muy buenos días, los saludo como siempre con muchísimo ánimo, estamos iniciando el fin de semana, esté muy pendiente de las condiciones, en este momento sobre Ciudad Victoria la temperatura es muy fría, al salir de casa obviamente no va a haber clases en gran parte de todas las escuelas, pero ya esa decisión como ya le comentaba a nuestro compañero del noticiero a las 7 de la mañana, se va a llevar a sus hijos a clases, pues mandarlos mucho muy abrigaditos. La máxima temperatura el día de hoy sobre la capital del estado será solamente hasta los 17 y 18 grados centígrados, tenemos al frente frío número 28 todavía registrándose y manteniendo su viaje muy rápidamente, ya durante la tarde se localizará sobre la península de Yucatán, el día de ayer estaba localizado en el norte y noreste de México, su avance ha sido rápido, ha organizado también algunos vientos de hecho sobre líneas aéreas puertos, también el puerto de Tampico, de Veracruz, se mantuvo el día de ayer cerrado también por las condiciones del viento que estaban mucho muy fuertes y que ya el día de hoy estarán pues propagándose un poquito, manteniéndose más ligeros hacia la zona sur, igual para la península de Yucatán, todavía siguen registrándose lluvias, tiempo estable para el noroeste, para el pacífico, igual para la región central, pero aún todavía para esta zona del centro y del oriente seguimos, siguen predominando todavía los cielos mayormente nublados, la posibilidad de lluvia continúa vigente, pero para gran parte de Tamaulipas, del norte, continuaremos el día de hoy, iniciando el fin de semana con un tiempo bueno, tiempo estable, cielos mayormente despejados y con una temperatura que paulatinamente ya va incrementando entre 17 a 19 grados centígrados, es la temperatura máxima para el día de hoy, vuelvo a repetir las condiciones del viento, se encuentran ligeramente en calma, solamente algunas rachas fuertes para gran parte de la zona fronteriza, el día de hoy ya el frente frío número 28 estará presentándose en la península, tendremos para los próximos días, al menos este sábado y domingo, la circulación anticiclónica, que favorecerá que en gran parte de todo el país predominen las altas presiones y por consecuencia pues traigan todavía la elevación de la temperatura importante, se han estado manteniendo temperaturas gélidas a lo largo del noroeste, Chihuahua, Culiacán, Hermosillo, pero el día de hoy asciende mucho más el termómetro, se ha estado recuperando, 33 a 34 grados, Monterrey máxima 19, Matamoros 19, Tampico, Maduro y Altamira 16, un cielo totalmente despejado, lo mismo para Ciudad Victoria, se recuperan las condiciones y en la zona de vientos y temperaturas. En probabilidad de precipitación, en la siguiente imagen observamos que para el día de hoy continuamos todavía con probabilidad de lluvia sobre gran parte de la zona del litoral del Golfo, más que nada Veracruz, Tamaulipas, algunos puntos, Ciudad Victoria se encuentra exento todavía de precipitaciones para el día de hoy, mantenemos la probabilidad para Tampico, Maduro y Altamira, pero ya en el transcurso del día, en el avance del frente frío podría estarse propagando esta posibilidad y más también para este fin de semana sin probabilidad de lluvia sobre todo el estado, pero más informes, más detalles meteorológicos en mi segundo espacio, buenos días. Gracias nuevamente, los saludo con mucho gusto, en este momento tenemos 4 grados centígrados sobre gran parte de toda Ciudad Victoria, más que nada sobre la zona sur, las condiciones del viento se encuentran en los 3 kilómetros por hora, la humedad en un 63% y el cielo totalmente despejado para el día de hoy, no tenemos pronóstico de lluvia, puede realizar sus actividades con ligera calma, pero también tomando las precauciones, porque el ascenso todavía de la temperatura no incrementará mucho, solamente hasta los 17 y 18 grados, así que sí estará un poco fresco para que continúe con su chamarra todo este día. Gran parte del resto del estado de Tamaulipas, observamos qué es lo que sucede en cuanto al desplazamiento de este frente frío número 28, que ya no afecta mucho al estado, sino que ya en su pronto viaje al llegar a la península de Yucatán y tener las circulaciones anticiclónicas generándose en gran parte del territorio de Tamaulipas, mantenemos un cielo totalmente despejado y la probabilidad de precipitación se mantendrá pues nada vigente sobre gran parte del territorio tamaulipeco. En Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, en este momento mantenemos temperaturas todavía mucho, muy frías, de hecho en Nuevo Laredo no ha estado incrementando el termómetro, 0 grados centígrados, lo mismo para Reynosa, para Matamoros, tenemos un poquito más elevada la temperatura, 5 grados, solamente haciendo el termómetro 13 a 15 grados centígrados, con un cielo mayormente despejado hacia Nuevo Laredo, hacia Reynosa, lo mismo para Matamoros, pero un poco de nubosidad dispersa durante el transcurso del día, en gran parte del cuarto distrito, San Fernando, Ciudad Victoria, lo mismo, también mantendremos temperaturas todavía no muy elevadas, 15 a 17 grados, las condiciones del viento se mantienen totalmente en calma, mantendremos también un ascenso en la temperatura en los 15 a 17, totalmente despejado, Tampico, Madero y Altamira, mantenemos condiciones también muy similares, en este momento la sensación es aún menor, nuestros amigos tan pequeños no están muy acostumbrados a tener 9 grados centígrados y tampoco a incrementar solamente el termómetro a 15 grados centígrados por el campo de humedad que se registra por allá y las nubes que se estarán registrando en el transcurso del día. El pronóstico a largo alcance en Ciudad Victoria indica para este próximo sábado, domingo y lunes, yo sé que tiene planes de este fin de semana, muy buenas noticias, el ascenso en la temperatura ya por la lejanía del frente frío número 28 pues estará incrementando, ya recuperándonos mucho del termómetro a comparación de días pasados 8 grados, máxima solamente 18, nubosidad dispersa para el sábado, cambios también vienen, elevación en la temperatura un poco más importante, 11 y 13 grados centígrados, muy agradable el ambiente por la mañana, lo mismo por la tarde, 23 grados centígrados totalmente despejado, un cielo totalmente soleado para el lunes, 13 grados, iniciando la semana con mucho ánimo también y con temperaturas muy agradables, máxima temperatura solamente 26 para que hagan sus planes a largo alcance y con toda comodidad. El cambio de fase lunar, en este momento nos encontramos con una luna nueva, el próximo cambio será a cuarto creciente, este próximo viernes 18 de febrero, 11 de febrero, perdón, a las 7 horas con 20 minutos, o sea, el día de hoy ya estaremos presenciando el cambio de fase lunar y antes de irnos no podría dejar pasar que Vite Sport es la mejor opción para que usted se sienta bien y conserve una figura excelente. Continuamos con más, muy buenos días.